Y bueno, a todos gente, estamos acá en un nuevo video, no, bueno, sí es un video, pero no es un gameplay. Es una especie de recomendación para decirles, básicamente, los que no me siguen en el Discord, que solo sean de YouTube, para decirles que estos días estuve, vieron que no estuve haciendo directo acá, porque hicimos un traspaso de plataforma, entonces estuve haciendo Streaming Send Twitch, que está acá abajo en la descripción. Y si no, por ahí, por acá, en algún lado, por acá de la pantalla, posiblemente lo ponga el Twitch, así ya pueden ir. No creo que le puedan dar, porque todavía no tengo cosas de YouTube, que te le das ahí y te lleva, pero se entiende. Por acá voy a poner un coso, y el link en el Twitch va a estar abajo, así que pueden ir, darle, y venir a darme amor, y nada, etc. Así que nada, y el formato va a ser el siguiente, vamos a poner videos acá todos los días, como siempre, excepción de algunas excepciones, porque soy un humano y también, che, mi pelo. Que necesito, o sea, voy a seguir subiendo un video todos los días al canal de YouTube, evidentemente, va a seguir eso como siempre, pero los directos ahora van a ser en el canal de Twitch, ¿sí? En el canal de Twitch, ahí voy a poner todo, bla, 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 no voy a dejar todo. Evidentemente, si ven que algún día no subo video o no hago directos, es porque, bueno, soy un humano y también me pasan cosas. Yo algún día, no sé, me enfermé, no puedo llegar a mi casa porque tengo una salida con mis amigos, etc., etc., bla, bla, bla. Así que, bueno, ese, video cortito para decirles que ahora hago streamings en Twitch, a los que no me siguen en Twitch y solo en YouTube, que pueden ir a seguirme en Twitch, y a los que me siguen los dos, muchas gracias, y que, nada, acá vengo. Por si no lo vieron, acá está el stream de coso, para que hago tuku. Acá está el canal de Twitch, mío, así que, nada, los uso dicho, va a estar en la descripción cualquier cosa, así que pueden ir a seguirme y, nada, nos vemos allá, así que, nada, video cortito, los quiero, gente, adiós. Fuuu.